Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con Manuel Copi, el ex-subdirector de la Fundación Lazo, que acaba de inaugurar una red de donantes de sangre. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Gracias por... Manuel. Ahí está en cabina Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Olga Almanzar, Leila Mejía por aquí. Me saludas a Loren y Solano, que la... Serán cuando la veas, cuando la veas. Manuel, mis venas son tuyas. Oye, mis venas. O sea, él quiere donar. Esos venas son de él. Bueno, lo inscribimos de una vez. Sí, exacto. Mira, conviértanse en mis vampiros particulares. Claro, eso será un acto volitivo. Vengan por mi sangre. Miguel, tú tienes el poder de esa bandera. ¿Dónde agrandaba, de verdad? Sí, hay que averiguar realmente qué estaba haciendo este hombre en el exterior, porque estoy... Tengo algunas dudas. Yo quiero hacer una pregunta. Estaba en cachimira. Porque yo, en algunas oportunidades, he donado sangre. Incluso una vez doné sangre para un sobrino mío, que creo que no se pudo usar, porque yo advertí que yo era alérgico a la penicilina. Y aunque entonces no era diabético todavía, tengo entendido que un donante, una persona que es alérgico a la penicilina, no puede donar sangre, porque esa sangre puede afectar a la persona que lo recibe. ¿Estoy equivocado o no? Bueno, en realidad, yo personalmente no le puedo dar la respuesta, porque eso ya son particularidades del... Del médico. Del tamizaje que se hace. Una vez que se dona la sangre, se hacen ciertas evaluaciones de la sangre a ver si es apto o no para ser transfundido. Entonces, hay particularidades que, de verdad, no quisiera yo ahora decirle si tiene razón cuando de repente... Manuel, si bebo romo hoy, ¿puedo donar mañana? No debería. Debería mínimo 24 horas antes dejar de beber para... Por eso es que hay tan pocos donantes. Danos detalles del proyecto, de lo que acaban de lanzar, esta red de donantes, de la fundación, por qué están haciendo esto y en qué consiste, o sea, la red, qué es lo que van a hacer, cómo se conforma, qué puede hacer uno como voluntario. O sea, danos todos los detalles. Los detalles de la historia, podemos decir. Pues nosotros llevamos más o menos unos tres, cuatro años trabajando en la idea de la red que nació porque nosotros, bueno, Loreny, como periodista comunicadora, muchas veces a través de los medios de comunicación hay solicitudes. Entonces, mira, necesito urgente sangre para mi hermano, para mi madre, para cualquier familia en general. Y lo curioso es que la gente siempre se da cuenta cuando le toca a alguien cercano a uno. Pero aquí en el país en realidad hay poca voluntad de donación de sangre de por sí, lo cual crea un déficit en los bancos de sangre que al final obliga al sistema de hacer lo que en muchas ocasiones pasa. O sea, si ahora a una familia tuya le pasa algo, ellos te solicitan, mira, tienes que traer algún donante para nosotros recibir esa sangre y darte una pinta. Imagínate, si necesitas tres, cuatro, cinco pintas, pues tienes que buscar tres, cuatro, cinco donantes. Esto al final puede ser vital porque es un tiempo que se pierda ahí en el camino y eso en muchas ocasiones al final determina la vida, vivir o morir en el camino. Entonces, a nosotros particularmente también nos ha pasado en la familia. El papá de Loreny hace tres años tuvo una enfermedad, estaba en sed y más. Necesitaba dos pintas, creo, y estaban buscando desesperadamente. En realidad se nos hizo muy cuesta arriba porque sí, hay gente que quiere donar, pero como dijo el compañero, de repente donar, pero después dicen, no, tu sangre no es apto, por lo cual tienes que seguir buscando, seguir perdiendo tiempo. Entonces, yo soy alemán. Entonces, yo le decía siempre a Loreny. Perdón, perdón, ¿tú eres alemán? Alemán. Yo también, yo también. ¿De dónde tú eres? Ahora sí. Bueno, vamos a empezar a hablar alemán, entonces, a ver si es verdad. De Düsseldorf, yo soy de Düsseldorf. ¿Ales Klaas? Ales Klaas, Ales Klaas. Uten tag, uten tag. Este se libró de Hitler. De casualidad, de casualidad. De casualidad. Yo soy de Düsseldorf. Entonces, le decía, nosotros ahí en Alemania, realidad desde temprano a nosotros nos inculca, mira, si tú puedes donar sangre, donar sangre. Al final, eso no hace nada. Y, de hecho, yo recuerdo en Ale, donde yo estudiaba, estaba enfrente, había un banco de sangre. Y, bueno, uno cuando tenía tiempo, pues, donaba plasma, donaba sangre. Pues, la sangre normalmente no se pagaba, pero, pues, plasma en su momento se pagaba como 16 euros cada vez que donaba y cada tres veces te daba más. Y yo, al final, una buena parte de mi carrera, yo la pagaba así, ¿no? Y, entonces, muchas veces conversando con toda la problemática que hay, digo, mira, vamos a ver cómo nosotros podemos mejorar y encaminar un sistema para que la gente no tiene que pasar tanta pena a la hora de que realmente tenga la necesidad. Entonces, había dos vertientes. Manuel, discúlpame la pregunta personal. ¿Qué estudiaste allá en Alemania? Sí, bueno, hice dos carreras. Una se llama Estudios Interculturales de Europa y América y la otra, Dirección Hotelera. ¿Dirección Hotelera? Sí. Tú ahí fuiste en promoción de Los Collados y esa gente, ¿verdad? Pero del otro lado del mundo. Yo tengo una pregunta. ¿En el país existe, se conserva bien la sangre? ¿Y qué tiempo dura en condiciones una sangre? ¿Y en qué condiciones se puede preservar la calidad para su uso de una pinta de sangre, por ejemplo? Con todos estos apagones y estas cosas. Qué buena pregunta. Bueno, en realidad, los bancos de sangre están bastante bien preparados aquí. Cuentan la gran parte de los bancos de sangre que yo he visto ahora a través de los recorridos que tuvimos que hacer para hacer los levantamientos. Están en muy buenas condiciones. De hecho, están así. Que yo me quedo sorprendido de la parte del Hemocentro Nacional, de lo bien preparado que está. O sea, está a nivel de cualquier país desarrollado. Y quizá más allá. Y me sorprendí. Digo, ¿cómo es posible que una instalación así, inaugurada en julio del 2019, cuenta con empleados, equipamiento, unidades móviles, con todo, pero no está funcionando? Entonces, ahí fue donde también Lorena... ¿Por qué no está funcionando? Porque, bueno, porque las últimas administraciones lo dejaron en el camino. Yo, de verdad, yo, de la política, yo no sé qué pasó en su momento. Lo importante es qué se puede hacer para arrancar eso. Efectivamente. Entonces, bueno, Lorena tuvo varias reuniones a través de la fundación con el ministro, con el director del Hemocentro, Pedro Rosín. Y, bueno, lo están encaminando porque faltan insumos, faltan energía, faltan fundas para transfundir la sangre. Pero están preparados a un nivel como cualquier otro país. Entonces, lo que le decía es, nosotros miramos al principio para incentivar. ¿Qué podemos hacer para que el dominicano done? Entonces, yo decía, hay dos vertientes. Yo, por ejemplo, yo voy a la Cruz Roja y quiero donar, porque lo hago voluntariamente, pero yo no tengo tiempo de perder un día completo. Entonces, marean mucho y hay que hacer cita y esto y lo otro. Y yo, no, hay que tener una cita. A mí me dicen, a las nueve, tú vienes y yo a las nueve, como buen alemán estoy ahí a las nueve menos diez. A las nueve me atienden y a las nueve y cuarenta y cinco diez ya salí. No pregunta, ¿tú estás seguro que eres alemán o eres de Boca Chica? Pero nosotros somos puntuales también, la gente de Boca Chica. Pero quería preguntarte, ¿hay cultura o se podría realmente crear una cultura? ¿Y hasta qué punto hay, de parte del dominicano, desidia por donar? Nosotros no tenemos cultura de donación, se podría crear, hay desidia. Ahí está justo la otra parte de lo que nosotros analizamos, es cómo nosotros incentivamos al dominicano para que donen. Y ahí entra la vertiente de los beneficios que una persona que genera su cita de donación a través de la red de donantes de sangre, una vez donado, el banco de sangre analiza la sangre y si la sangre fue apta, el banco de sangre confirma a través de la plataforma que Manuel Copi donó sangre tal día y a partir de ahí yo tengo derecho de ir a pasar a la oficina de la fundación. Ahí me van a entregar un carné que me identifica como donante de sangre y de ahí tengo el derecho de beneficiarme de los beneficios que nosotros hemos contratado. En este caso ya lanzaron el anuncio de que la gente va a poder transportarse vía la OMSA de forma gratuita, que para mucha gente es un beneficio porque si al final uno se gasta, ¿cuánto? 800, 1000, 1500 pesos mensuales en transporte, pues es un beneficio prácticamente económico, aunque en este caso no se le da el dinero. Claro, una facilidad. Manuel, ¿cada qué tiempo se puede donar? Por ejemplo, yo doné hoy, ¿cuándo yo puedo volver a donar? Los hombres cada tres meses, las mujeres cada cuatro meses. Entonces, la plataforma, una vez que se dona hoy, no se podrá realizar otra cita en caso de hombres durante tres meses, en caso de mujeres durante cuatro meses. La constancia en donar. Digamos que yo dono cada tres meses, yo dono cuatro veces al año. Digamos que lo hago durante diez años, esa cultura. ¿En qué forma eso podría afectarme o no? Todo lo contrario, o sea, realmente es hasta bueno para el cuerpo donar sangre, porque el cuerpo se recupera en todos tres días, ya uno tiene el mismo nivel de sangre. Lo único que sí se recomienda antes de la donación de sangre, tomar bien, tomar líquido, alimentarse bien, no abusa del alcohol durante 24 horas previo para que no haya efectos secundarios. Pero en realidad uno ni se va a enterar, se va a levantar, se va a comer un sándwich, se toma un jugo, y el día sigue normal como cualquier otro. Una pregunta en ese mismo orden. Doné sangre, me dio un mareo. ¿Es posible que eso ocurra? Ah, mira, me mareé porque... Puede pasar, en algunos casos, por eso normalmente lo que se solicita es que hay una fase de reposo de 15 a 20 minutos para que el cuerpo se pueda recuperar. Normalmente hay en el gemocentro, una vez que empiece el gemocentro a funcionar, va a haber una esquina donde va a haber algunos sándwiches, algunos jugos, para que el cuerpo se pueda alimentar otra vez y balancear los niveles. Y ya uno sigue su día normal. ¿Es posible que en la labor que ustedes inician ahora, el asunto relativo a la focalización respecto a la donación de sangre, que prácticamente es en las grandes urbes, se pueda masificar de forma tal que personas de localidades apartadas puedan donar con facilidad en sus propias comunidades? ¿En sus propias comunidades? ¿Eso es posible? Esa es la idea. De hecho, bueno, estamos contactados con diferentes instituciones, con diferentes bancos de sangre a nivel público. El mismo gemocentro tiene diferentes nodos, que son centros, unidades en diferentes provincias, donde la gente puede ir a donar de forma voluntaria y recurrente en cualquier momento. La idea es justo generar la conciencia para que no pase uno el momento que sea que necesita la sangre y tiene que pasar tiempo vital para que el paciente se pueda recuperar. Yo podría... Ahora mismo, por temas de la pandemia, las donaciones han bajado a un nivel récord de 0.3%. Es decir, a nivel estadístico, sobre el total de la población, se recomienda un 3 a un 5%, que sería el mínimo de donantes que se necesitaría para cubrir. Se recomienda un 20% para nunca tener problemas. Ahora mismo, aquí hay un 0.3% de personas donando. O sea, hay un déficit tremendo. El número creo que son unos 200 a 250 mil pintas. Y eso es el gran problema. Yo puedo donar para mí mismo, a futuro. Bueno, en el caso de la red, la idea es garantizar a todos los donantes que donan de forma activa, que para nosotros significa, tú puedes donar cuatro veces al año, pero nosotros pedimos que dones dos veces para mantener la membresía activa. Si tú tienes la membresía activa, tú y tus familiares de primer grado nunca deben de pasar trabajo a buscar sangre porque siempre van a tener el derecho de recibir la sangre necesaria de una vez, sin tener que buscar otra gente que tiene que hacer una reposición. Y eso es el primer, la primera ventaja que se genera una vez que las personas empiezan a donar de forma activa. Ah, o sea que los que son parte de la red como donantes tienen una prioridad a su vez en recibir sangre, o sea, tienen sangre segura si en un momento la necesitan. Ellos mismos y los familiares de primer grado, es decir, los madres, las padres y los hijos. Manuel, ¿hay algún problema de donación intergénero? Por ejemplo, yo estoy enfermo, necesito una donación de sangre, una mujer lícitamente me puede donar sin que eso cause algún tipo de problemática. Eso no tiene el más mínimo inconveniente, ¿verdad que no? No tiene. Lo que importa es el tipo de sangre, ¿verdad? Correcto. Pero no te asustes si comienzan a crecerte los géneros. Pero tú ves, Valentín, que lo que hay son dos géneros, porque estamos hablando de donaciones de hombres y donaciones de mujeres. Oye, 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 lo primero que tienen que hacer un esfuerzo de mantener el tema de dos géneros son los que no son de esos dos géneros, que se creen que no son de esos dos géneros. Porque si de repente nosotros convertimos todas las mujeres lesbianas y todos los hombres homosexuales, se acaba la humanidad, nadie va a parir. Nadie va a parir. Entonces, quienes deben querer que esos dos géneros sigan funcionando para tener blanco de público y opciones son justamente la gente que se creen que no son de esos dos géneros. No, yo lo digo por los 112 o ciento no sé cuántos géneros. No, oye, oye, no puede ser posible. Nosotros, eso, eso no es posible. Eso no es posible. Es más que se discuta eso, ya, demuestra lo retrógrada que nosotros estamos. ¿Qué he dicho? Manuel, para, para acceder, o sea, para contactar, para ubicarlo a ustedes, por dónde, cómo, cómo las... Bueno, de momento tenemos las plataformas digitales que serían nuestras redes, red.donantes.rd o la página web, red.org.do, a través de la página web, una vez que se accede, hay un botón que pone, que dice, unirse, da un clic ahí, hay un formulario que hay que rellenar, y una vez completado, ya las personas están inscritas. Nosotros ahora mismo estamos trabajando de forma activa para crear los primeros bancos de sangre que ya estarán funcionando, esperemos, bueno, lo más temprano, lo más pronto posible. El Hemos Centro todavía tiene unos procesos de licitación para, por el tema de la transparencia, que completar, para que puedan empezar a trabajar, pero nosotros, una vez que tengamos ya el primer banco de sangre funcionando, nosotros, a todos los que están registrados, les vamos a informar vía email que a partir de ahora pueden gestionar su cita a través de nuestra plataforma, y ya empezamos entonces a trabajar y a donar. Y ya ha comenzado gente a registrarse. Sí, ahí hay gente ya registrado, sí, sí, muchos, de hecho, y de verdad, estamos muy agradecidos por todo el apoyo. En realidad también, todos los días nos llegan cinco, seis, siete solicitudes de sangre, que obviamente nosotros no somos un banco de sangre, somos un intermediario que queremos crear conciencia para que la gente done, para que nadie tenga que buscar la sangre desesperadamente. Tenemos algunos contactos, obviamente, y podemos canalizar en casos puntuales, pero en realidad nosotros no podemos abarcar toda la demanda que ya nos está cayendo con el tema de la sangre. Por eso nosotros siempre motivamos y activamos a la gente que por favor, una vez que estén disponibles los bancos de sangre para que donen de forma voluntaria y que dentro de poco por lo menos tengamos ese cinco por ciento de la población que dona de forma activa y quizás lleguemos en algún momento hasta el 20 para que nadie tenga que pasar pena. ¿Se va a comenzar en la capital o se va a comenzar simultáneamente en varios puntos del país? Inicialmente se va a empezar en la capital en cuanto esté funcionando el gemocentro entiendo que también van a empezar a funcionar todos los nodos poquito a poco en todas las provincias. Creo que son tienen 19 nodos hasta donde yo tengo conocimiento y bueno como quiera también hay muchos hospitales que sí también tienen su propio banco de sangre en las diferentes provincias y poquito a poco nosotros a través del Ministerio de Salud Pública vamos incorporando todos los bancos para que de alguna manera todos se puedan comunicar a través de la plataforma y cuando alguien necesita sangre A positivo en agua y no hay a través de mi teléfono en plataforma podrán buscar dónde está disponible para hacer acotar todos los plazos posibles para poder salvar las vidas. Entonces como ya me dijiste ya para finalizar que el registro se hace completamente en línea ¿correcto? Todo en línea ¿correcto? Nosotros dentro de poco estamos gestionando ya la oficina donde también va a haber personal para las personas que no no están tan bueno conformes digamos con el uso del internet o acostumbrados para poder también gestionar las citas vía WhatsApp o vía teléfono que no se de personal gestionaría las citas Lo importante de los bancos de sangre es que les recuerda a las personas que se creen de alcurnia que la sangre siempre es roja Así mismo Repite para finalizar la página por favor La página sería red.org.do y la red sería red.donantesrd en Facebook y también en Instagram Bueno lo bueno de los bancos de sangre es que no ganan interés en la sangre Bueno ni hay sangre azul ni te cobran impuestos tampoco ni te cobran impuestos por transferencia Es cierto don Manuel que siempre es roja la sangre Bueno dicen algunos que hay sangre azul pero bueno yo todavía no lo he visto Yo tampoco Gracias Manuel por haber compartido esta tarde con nosotros y de nuevo un abrazo para Loren Nisolano Gracias a ustedes Gracias por haber estado aquí Feliz resto del día Bueno ya hemos llegado al final de este programa del Rumba de la Tarde pero mañana estaremos de nuevo aquí a la misma hora cuatro de la tarde para compartir otro programa más con ustedes Gracias por la sintonía tengan ustedes también un muy feliz resto del día vienen los poderosos por ahí así que continúen con la programación de Rumba hasta mañana